Algo muy bien de la sensación técnica. ¡Ojo al rebate! ¡Aquí es gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Derripele de Montería! ¡Es el goleador! ¡Muestra su camiseta por siempre en mí con un corazón! Con la camiseta, ¿qué tiene en la camiseta? Muéstranos para los televidentes de Telemedellín y Teleantioquia. Vamos a ver, aquí está la dedicatoria. El abuelo, ¿cierto? Esta es la fotografía del abuelo Juan. Tengo entendido que el abuelo murió el año pasado en el mes de junio, julio, ¿cierto? Él siempre le decía a mi mamá cómo estaba, cómo jugaba. Él siempre estaba pendiente de todos los partidos. Cuando íbamos a Monteres, siempre estaba pendiente de nosotros. ¡Aquí te veo! 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 ¡Aquí te veo!